Curiosidades del Rock Número 1 John Lennon, admirador de Chuck Berry, tomó prestado un verso de la canción de Berry, You Can Catch Me, para su canción Come Together, y fue demandado posteriormente por admiradores de Berry. Número 2 La primera canción que Kurt Cobain aprendió a tocar fue Back in Black, de ACDC. Número 3 Una vez Ozzy Osbourne tuvo que aspirar hormigas por la nariz, porque había perdido una apuesta con sus amigos. Número 4 El nombre de la banda Guns N' Roses deriva de la combinación de los nombres de dos bandas muy importantes de Hollywood, LA Guns y los Hollywoods Grows. Número 5 Los Ramones en su comienzo se ponían nerviosos antes de tocar, debido a eso tocaban rápido y saltaban. No fue un estilo que hayan inventado a propósito. Número 6 El riff de la canción de los Rolling Stones, Satisfaction, llegó a Kate Richards en un sueño de mayo del 65, mientras dormían en un hotel de la Florida en una parada de la tercera gira por los Estados Unidos de los Rolling Stones. Número 7 Farragh Bomi Bulsara nació en Zanzibar, Tanzania, que es más conocido como Freddie Mercury. Número 8 Antes de que el padre de Jimi Hendrix le consiguiera su primer guitarra, él tocaba un ukulele de una cuerda. Número 9 Allá por los años 80, Axl Rose llegaba por primera vez a New York con 20 dólares en mano. Su primera noche durmió en la fría calle junto a un vago quien le dijo, Do you know where you are? You are the jungle, baby. You are gonna die. Frases de la canción Welcome to the Jungle, de los Guns N' Roses. Número 10 Johnny Rotten, integrante de The Sex Pistols, dice que siempre antes de comer espagueti lo combina con marihuana. Número 11 God Hates Us All, de Slayers, salió a la venta el mismo día que pasó el atentado de las Torres Gemelas, es decir, el 11 de septiembre del 2001. Número 12 A los integrantes de Nirvana, los echaron de la fiesta de lanzamiento de su álbum Nevermind, por hacer una guerra de comida. Número 13 Axl Rose lleva un mensaje subliminal en su nombre, si intercambian las letras obtienes Oral-Sec. Número 14 ¿Por qué se llaman Black Sabbath? Porque originalmente se llamaban Air, pero luego vieron una película de horror de 1963, Black Sabbath, y así llamaron a su primera canción. Luego se enteraron de que un grupo ya se llamaba Air, y se decidieron por ponerle a la banda Black Sabbath. Número 15 ¿Por qué se llaman The Who? Porque al principio se llamaban The High Numbers, pero cuando los anunciaron por primera vez la gente empezó a preguntar, ¿The Who? ¿Los quién? Número 16 ¿Por qué se llaman Kiss? De acuerdo con Paul Stanley, el nombre de Kiss, Beso, era porque sonaba peligroso, Beso de la Muerte, y a la vez sexy. Número 17 ¿Por qué se llaman Iron Maiden? El nombre de Iron Maiden fue formado de la película El Hombre de la Máscara de Hierro, y en la cual aparece un aparato de tortura medieval llamado Iron Maiden, Doncella de Hierro, el cual era un sarcófago con púas en el interior donde se metía al condenado para morir desangrado. Número 18 La canción de Iron Maiden llamada ¿Cómo están, amigos? Está dedicada a los familiares de los soldados argentinos caídos en la guerra de las Islas Malvinas. Número 19 Existe una banda de la actualidad que se dedica a mezclar canciones de Metallica con canciones de los Beatles. Esta banda se llama Vitalica. Número 20 Dave Mustaine aparece en un capítulo completo de la serie animada del Pato Lucas, llamada Dog Dodgers. Número 21 James Hetfield de Metallica fue detenido en el 2007 por la seguridad de un aeropuerto londinense al ser confundido con un talibán debido a su particular barba. Número 22 Metallica. El nombre original del álbum Kill Em All era Metal Up You Ask. Número 23 La grabación de Kill Em All de Metallica costó 5 mil dólares, duró 6 horas y el presupuesto era tan ajustado que el motivo de que en todas las canciones solo se escuche una voz es porque no les alcanzó para comprar otro micrófono. Número 24 Antes de formar Metallica, Lars Ulrich y lo echaron porque según los integrantes de la banda, él era insoportable. Número 25 En una entrevista, Metallica declaró que el artista que más detestaban es Atalien. Número 26 El poderoso acorde final de A Day in the Life de los Beatles fue tocado por 10 manos en 3 pianos al mismo tiempo. Lennon, McCarley, Star, Martin su manager y Evans su asistente. Número 27 Un disco de Scorpions que tiene ya casi 33 años fue prohibido en internet. Se trata de The Virgin Killer, que los alemanes lanzaron en 1976 y cuya traducción es Asesino de Vírgenes. Número 28 El pasito de Angus John de ACDC, cuando toca la guitarra, es originario de otro gran guitarrista, Chuck Berry. Número 29 Según la contraportada del disco, Divine Intervention de Slayer, el nombre de la banda significa, Satan loves as you eternally root, que significa, Satan ríe mientras te pudres eternamente. Número 30 ¿Qué significa Megadeth? Es una unidad de medida que se usa en el ejército estadounidense para asignar una determinada cantidad de muertos en un combate. Así entonces, un Megadeth es igual a un millón de muertos. Número 31 El nombre de la banda Led Zeppelin surgió a raíz de un mal chiste de Kate Moon, baterista de la banda de The Who, que dijo que la banda fracasaría como un Led Zeppelin de plomo. Número 32 En 1958, Jimi Hendrix obtuvo en el colegio en todo el año solo una mala calificación, una F en la clase de música. Número 33 El concierto más memorable en mi vida fue That One Night en Buenos Aires, lo dijo nada más y nada menos que Dave Mustaine. Número 34 Antes de llamarse Metallica se pensó en tres nombres, Blitzfers, Red Beatty y Grinder. Número 35 Until It Sleep de Metallica está dedicada a la muerte de James, quien murió de cáncer. Número 36 Chris Poland, ex Megadeth, era el que reparaba las guitarras de Slayer. Número 37 En una gira por España en el 88 estuvieron alojados en el mismo hotel Halloween y Metallica. Hubo tantos fans que la policía fue y los desalojaron. Número 38 Tocar la guitarra acústica es como hacer el amor con ropa. Sabes cómo se hace, pero es más difícil. Lo dijo Dave Mustaine. Número 40 Un sueco de 42 años obtendrá una ayuda del estado después de que su afición al heavy metal haya sido considerado como una incapacidad. Número 40 El grupo Brutal Truth tenía el récord del videoclip más corto. La canción es Collateral Damage. Número 41 Cliff Burton y la madre de James murieron el mismo día, solo que en diferentes años. La canción To Life Is To Die está dedicada a Cliff. Número 42 Ronnie James Dio, apodado el Sinatra del Heavy, por su melódica voz, tiene la paternidad de uno de los signos preferidos de todo wey metalero. A él le deben el gesto del cornudo con la mano. Número 43 Steve Thompson, mezclador de Appetite for Destruction, dijo esto. Axel quería poner un toque de porno en Rocket Queen. Pensaba que sería bueno sacar sonidos de una relación sexual real, así que trajo a una chica y lo hicieron en medio del estudio. Número 44 Se dice que Dave Mustaine se burló de la forma de cantar de James Hetfield en contraataque a su pequeña versión de The Symphony of Destruction y dijo que podría hacer un dúo con Britney Spears, ya que parecía que James cantara pop y que cantaba como un maricón. Número 46 Muchos metaleros después del disco Loat de Metallica pidieron que los cuatro grandes del trash fueran Antrax, Slayer, Megadeth y Testman. Número 47 O si, lo primero que hace cuando comienza el día es dejarle flores a su amigo Randy Rhoads. Número 48 Jimi Hendrix apoyaba eso de que se podía casar con más de una mujer y su esposa lo apoyaba, es más, inclusive le buscaba más mujeres para acostarse. Número 49 Los de Metallica se cortaron el cabello ya que Lars estaba quedando calvo y les dijo que lo hagan para no ser la burla de los fans. Número 50 Dave Mustaine dijo, si hubiera seguido con Metallica, ahora mismo en la actualidad seríamos más famosos que los Beatles. No olvides suscribirte, darle like, compartir y activar las notificaciones. Chau.